Buenas Johan, y Vivi, la que es de la cruza Por nada en el mundo te voy a olvidar Y siempre en la vida te voy a querer Aunque partiste mi alma en pedazos Te juro mi amor no te voy a olvidar Mi padre me dice deja de probar No cabe estupida por esa mujer A todos los amigos me dicen igual Pero yo te quiero y no te olvidaré Para qué, para qué, para qué vas a amar Si por amor tengo que llorar Para qué, para qué, para qué más amor Si por querer tengo que sufrir Quiero a Marcos, Vicente Loquito Braia Loquito Braia Tu marido Tu recuerdo es un cuchillo que llene mi corazón No nos hace que mi padre No nos hace que mi madre No nos puedo arrancar Prometiste, me prometiste Que seríamos siempre los dos Prometiste, me prometiste No jamás Si tu tía de compromiso cayó al mar Amor, no lo puedas encontrar Recíjate a volver a ver Recíjate a llorar de dolor No hace falta un cañón Para olvidar ese amor Y si cuesta el cañonazo, cuesta el plazo Si no quiero regresar No hace falta un cañón Para olvidar ese amor Y si cuesta el cañonazo, cuesta el plazo Si no quiero regresar Por el corazón, no insista más Por el corazón, no me hagas de gris Por el corazón, no insista más Por el corazón, no me hagas de gris Contrido todavía en el cielo Por el corazón, no me hagas de gris Más de gris Más de gris